Estás desorientado y no sabes ¿Qué trole hay que tomar para seguir? Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale que va y todo el carnaval Gritando, pisoteón La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo es truento, todo es vil En un corzo a contramano Un grupito ampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoló de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí nomás te hundieron con rencor Todo el arpón Amargo de ese encuentro Porque ves que es al revés Creís en la honrada y en la moral Que tú vives por eso En tu total No acaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso En tu total No acaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir No acaso de vivir